Dos meses que no venimos, cuando estaba Raúl, antes de que se vaya Raúl. Sí, lo echamos a Raúl. Hace rato no está, ¿no? ¿Hace cuánto después? Hace bastante. Ya volverá. Ah, sí, ya volverá. Sin fecha de... Sin fecha de retorno. Bueno, está pasando bien entonces. Sí, sí, viste cómo es el tema. Bueno, Juan, mucho por charlar. Mucho. ¿Por dónde empezar? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, ya pasaron ocho, casi nueve meses desde que asumimos. Con un año muy desafiante, ¿no? Que es este año que estamos atravesando. Bueno, primero arrancó con una inflación que venía en su vida. Con una falta de previsibilidad a futuro terrible, ¿no? Y en eso estábamos nosotros asumiendo. Con una definición muy larga. Bueno, ya no vamos a hablar de todo eso, pero bueno, fue todo un proceso que tuvimos que pasar. Y también una situación económica que tuvimos que afrontar, ¿no? Porque, como te decía, la inflación estaba muy alta, los precios aumentaban cada dos o tres días. Sobre todo algunos precios como los medicamentos, el combustible, que aumentaban más que la inflación todavía, ¿no? Y en momentos en los que Pinamar, bueno, tiene una temporada por delante, donde la ciudad se multiplica por ocho, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con medicamentos, con combustible, bueno, aumenta exponencialmente, ¿no? Pero venimos haciendo muchas eficiencias en lo que tiene que ver con el presupuesto. Nosotros creemos que cada peso que ingresa en el municipio, cada peso que deposita el contribuyente es muy importante, ¿no? Sabemos que está haciendo un esfuerzo enorme porque todos estamos atravesando esta situación, ¿no? No solamente el municipio, sino cada vecino, cada familia. Entonces, ha bajado la coparticipación, ha bajado la corrobabilidad. Es lógico en un momento así, porque lo que primero pagan son los servicios básicos. Sí, claro. Si no, si no, no pagás. Y lo último que terminas pagando es la tasa municipal, ¿no? Entonces, bueno, la recaudación ha bajado. Ha bajado la coparticipación, que es lo que te, digamos, es lo que te coparticipa la provincia en base al movimiento económico que hay en el país y en la provincia, ¿no? Eso genera impuestos y después se divide en los municipios. Entonces, estamos trabajando con el equipo de Hacienda para poder afrontar esa situación. Tenemos una actualización automática a partir de diciembre que fue muy positiva porque ya tenemos una previsibilidad de cómo va a ir yendo el aumento, la actualización, no aumento, ¿no? De la tasa que es equiparable con la inflación. Eso quiere decir que si hay un 5% de inflación, hay un 5% de aumento. Si hay 0% de inflación, hay 0% de aumento en la tasa, ¿no? De actualización. Ya el municipio había perdido poder adquisitivo a lo largo de los últimos años porque la actualización había sido muy por debajo de la, bueno, de la inflación. Así que, bueno, como te decía, haciendo mucha eficiencia para poder cumplir con nuestros servicios básicos que es la limpieza, la basura, pagar los sueldos y también haciendo mucha eficiencia para poder lograr también darle una devolución al comerciante, una devolución al que invierte en Pinamar, una devolución al que genera trabajo. Hace poquito sacamos algunas medidas con respecto a descuentos en la habilitación, descuentos en lo que tiene que ver con la segunda habilitación, por ejemplo, una franquicia. Ahora vamos a sacar un paquete de medidas muy importantes que tienen que ver justamente con eximir a los que habilitan de marzo a noviembre totalmente, que no paguen la habilitación, que no sea un tema, si costo, a la hora de estar pensando en invertir en Pinamar, en generar... Para lo de temporada, ¿hablas vos? No, de marzo a noviembre. De marzo a noviembre, ok, listo, en invierno, o sea... Estar eximidos de la habilitación. Los que estén renovando su licencia de conducir también los vamos a eximir totalmente. Los autos y patentes que estén de vehículos que se utilicen para trabajar los vamos a eximir también. Los derechos de construcción de viviendas de hasta menos de 150 metros los vamos a eximir de los derechos de construcción. Y después los multifamiliares, por ejemplo, cuando un inversor construye un multifamiliar, bueno, al segundo proyecto del mismo inversor también lo vamos a eximir, cosa de alentar la inversión en Pinamar que genera puestos de trabajo, ¿no? Entonces, por otro lado, estos multifamiliares que comúnmente al año empezaban a cobrar tasa cada una de las unidades funcionales, bueno, las vamos a empezar a cobrar a los tres años. O sea, van a... Digamos, ese lote va a cobrar un baldío por tres años. Sabemos que la construcción de un multifamiliar tarda más que una casa, ¿no? Y se diluye más en el tiempo que un año. Así que, bueno, son todas medidas para potenciar el comercio en Pinamar, la inversión, que haya movimiento económico, que haya trabajo. Es lo que más nos interesa, además de tener una ciudad cada vez más linda, y una ciudad cada vez más hornada, cada vez más limpia, que es fundamental. Bueno, por supuesto, también de la mano del inversor y el que genera puestos de laburo y que genera inversión. Veníamos de una situación compleja del año pasado y del anterior también, por todo esto que estamos mencionando, que describiste. En el análisis de estos nueve meses, prácticamente, ¿consideran que ya el servicio de la municipalidad se estableció? O sea, digamos, ¿está ahí bien? Ah, falta. Se viene haciendo un gran trabajo, el equipo de Urano está trabajando, la verdad que muchísimo, y si bien falta, sabemos que falta, creemos que va habiendo mejoras en diferentes puntos de toda la ciudad, de todo el partido. Arrancamos con el programa La Muna en tu Barrio, que fue muy importante. Estamos ahora terminando Ostende, terminamos de sacar todos los multibasurales, los minibasurales. Pasamos la motoniveladora por todas las calles. Hicimos también notificaciones a quienes no tienen los tachos de basura correspondientes, estamos cambiando la señalética, poniendo mobiliario urbano, mejorando todo lo que es la iluminación, que después te voy a contar un poco, un proyecto que tenemos con respecto a iluminar todo Ostende y Valeria, arrancamos por Ostende y Valeria, todo LED. Así que ese programa de La Muna en tu Barrio, que además también se mete seguridad, estamos con desarrollo social, estamos con cultura y turismo en algunos eventos puntuales, en diferentes puntos del partido, lo vamos variando, ha sido fundamental porque, por un lado, el vecino está viendo el trabajo que se hace, el esfuerzo que hace el municipio para mantener limpia la ciudad, por otro lado, genera conciencia, ¿no? Porque nos ha pasado muchas veces de limpiar algún sector y que a los dos días esté sucio de vuelta, entonces ya el vecino se da cuenta que en la municipalidad pasó, ¿qué pasó acá? Esto estaba limpio hace 24 horas, ¿quién no ensució? Bueno, se empieza a generar conciencia también, después vamos a pasar a Valeria del Mar, después vamos a atacar todo lo que es Barro San José, que ya arrancamos con todo lo que es poda de árboles que hacía mucho que no se podaban, bueno, estamos pintando todos los cordones, vamos a arrancar con la pintura en asfalto, pintura, perdón, en caliente, ahora antes de temporada, que es la que delimita los pedacitos peatonales y las sendas del medio, que son las que más se pisan y más se borran, bueno, esa ya no es pintura normal, sino es una pintura... ¿El tema baches? Y baches también, estamos hablando ahora. Sí, baches es un tema, ¿no? Tenemos asfaltos muy viejos, recién hablaba con algunas funciones, son asfaltos del 90, que ya cumplieron su vida útil, asfaltar es muy, muy, muy caro, hoy no hay fondos nacionales, no hay fondos provinciales, igual, de todas maneras, tenemos una tasa vial que es de diciembre a marzo, la de la nafta, cuando estamos invirtiendo, sí, cuando estamos invirtiendo en lo que es bacheo, algunos arreglos de algunos asfaltos, y ahora de cara a esto que queda del año, vamos a arrancar más fuerte en algunos bacheos, en lugares donde ya no da más, no da más. Intermedianos, ¿hay algún proyecto respecto a Intermedianos? Va a arrancar ahora, dentro de muy poquito, el asfalto en Júpiter y en Totoras, de Bunge a Hasson, esas dos arterias están también muy desgastadas, eso va a haber asfalto de nuevo, en esos dos sectores. Por otro lado, Intermedianos también va a arrancar una hora de asfalto importante, para conectar ahora, a priori antes de fin de año, la rotonda de Bunge, la rotonda de Nayades, para descomprimir todo eso, doble trocha, para descomprimir el tráfico que hay, que es impresionante, unas horas pico, ocho de la mañana, sentado en el colegio, la gente que va a trabajar, se comprime todo, y después en verano trata de continuar por la parte donde ya están los colegios, el corredor educativo, que es el que más se utiliza en este momento del año, entonces podemos arrancar una parte que no es tan compleja, que es esta que te digo, en torno de rotonda, y en verano ya arrancar por la segunda etapa, que es cuando menos se utilice, que es ya en temporada alta de verano. Eso va a descomprimir mucho. Eso va a descomprimir muchísimo. Ya son obras grandes de asfalto que vamos a empezar a hacer, más este bacheo. Y después, por otro lado, vamos a arrancar ahora también una obra en... Ah, es... Es mejorar todo lo que es la plaza de Bunge y Mar. Bien. Que bueno, ya sabemos, la sudestada, los vientos, ha generado que abajo del dex haya acumulado mucha arena, se han torcido las tablas, bueno, todo eso lo vamos a levantar, lo vamos a hacer a cero, va a quedar... ¿Esto va a ser antes del verano? Sí, antes del verano, por supuesto, y también vamos a arrancar el primer tramo del paseo costero hacia el norte. Ahora, Juan, ¿dónde encontraron el punto ustedes, digo, en estos nueve meses, ocho meses, de reactivar un Pinamar, que el cual muchos, o sea, lo extrañaron, digo, está bueno esto que están haciendo, porque aparte hay presencia en la calle, básicamente uno anda por Pinamar y encuentra al municipal trabajando, y todas estas medidas que están tomando, de alguna manera, que ayudan al contribuyente, o aquel que quiera apostar a Pinamar. Entonces, encontraron el punto para decir, bueno, nosotros podemos hacer esto, digo, desde lo económico, básicamente, porque seguramente te encontraste con un municipio que económicamente no estaba bien. A ver, hemos tenido el último, en el 2023, un año también muy difícil, y en el 2022 lo mismo, los últimos dos, tres años fueron muy bravos, eso hay que ponerlo en balance y poner en contexto los años anteriores a esos años complejos habíamos tenido también mucha obra, hubo mucho movimiento en Pinamar, se hicieron muchas eficiencias también, y también hubo muchas medidas que impulsaron en la inversión, de hecho, digamos, no es casualidad que Pinamar ha sido de los lugares que más creció demográficamente, y más creció en inversión, y en cantidad de metros construidos, lo que pasó en los últimos años, bueno, un tema inflacionario, un país que no tenía norte, desde lo económico, un país en el que la inflación te comía cualquier sueldo, que no alcanzaba, no había previsibilidad, de lo que iba a pasar al mes siguiente, ¿se acuerdan? Teníamos una inflación de 10, 15, pasaba al 20, 20, 30, ya estábamos como acostumbrados a eso, pero era lamentable porque los precios cambiaban, bueno, acá, hablando de Pinamar, los que se dedican al turismo no tienen ni idea qué precio poner, los hoteleros, los gastronómicos, porque no era el mismo precio de, digamos, el valor de los productos e insumos al primero de enero que al 15 de enero, ya cambiaba todo, hoy ya con un país más estable desde lo económico, con una inflación que viene a la baja, nosotros también con la actualización automática que es muy importante porque tenemos una previsibilidad de que vamos a cobrar lo que se va, o que se va a actualizar en base a lo que se va a aumentar o sea, gastás lo que sabés que va a entrar o menos, seguramente, o sea, tenés una medida y menos porque de hecho, bueno, esto ya lo contamos por ahí al principio de año, pero redujimos la planta política un 20%, achicamos la cantidad de secretarías, hicimos eficiencias en todo lo que tiene que ver con el recupero de deuda, también generamos, perdón, el verano pasado, este verano que pasó contra el anterior para cuando estábamos menos personal temporario, sabiendo que por ahí no íbamos a estar la misma cantidad de 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 gente que la temporada anterior que había sido muy buena, estuvimos al 100%, se notaba que esta temporada iba a ser por ahí con una ocupación menor, que no fue mala para el contexto en el que estábamos, pero sí fue menor al verano pasado, entonces por ahí no necesitábamos tanta gente en seguridad, tanta gente en tránsito, bueno, este año eso va a ser distinto, pero logramos también generar un ahorro, en su momento habíamos cortado la pauta porque no llegábamos a pagarla, ahora estamos también, tenemos los sueldos de los funcionarios políticos congelados hasta noviembre, ya hace dos meses, bueno, son todas medidas que vamos generando que fueron logrando, bueno, todo lo que tiene que ver con el gasto del primer semestre se redujo con respecto al primer semestre anterior, eso también, achicamos y le damos muy finito en cada uno de los gastos de cada una de las áreas, de cada una de las secretarías, a veces, por ejemplo, te quieren comprar 10 ítems de algo y para que con 8 te alcanza, hay que estar ahí encima de ese gasto finito para que te alcance, sí, es más trabajo, sí, pero bueno, hay que controlar cada peso que ingresa al municipio, es una bajada que hicimos desde el principio, compromiso, eficiencia, dedicación, y mucha austeridad, mucha austeridad, en un momento en el que tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué diálogo tenés hoy con el gobernador, con Axel Kicillof, si es que hay diálogo, ¿no? Sí, hay diálogo, de hecho, la semana pasada, cuando fue el jueves, estuve reunido con Carlos Bianco, que es el, hace de jefe de gabinete, es en verdad ministro de gobierno, charlando sobre varios puntos, estamos teniendo muy buen diálogo con el Ministerio de Seguridad, de hecho, logramos obtener ahora 10 motos extras a la flota que ya teníamos, más 20 efectivos policiales extras a la flota de efectivos que ya teníamos en Pinamar, eso es muy positivo porque lo habíamos gestionado y lo habíamos conseguido para los fines de semana con infantería, bueno, ahora infantería está fija en Pinamar todo el año, eso es una gran noticia. Por otro lado, tenemos un control en los ingresos con el GAT, con infantería, con caballería, con policía vial que también genera una presencia y también un cerrojo en Pinamar y eso lo vamos a ir trasladando de los diferentes puntos de ingresos que tiene Pinamar, eso también es muy importante y además es un sistema que conveníamos de multiagencia donde también tenemos el control a tiempo real de lo que está haciendo cada patrullero en este momento donde está, si está recorriendo o no, si está frenado, si está parado, si el día anterior o la semana anterior o el mes anterior, o sea, uno puede sacar la película de ese momento y ver cuánta cuadrícula recorrió, cuántos kilómetros hizo, si es real el gasto que estamos teniendo de nafta, bueno, en el municipio, si bien la seguridad es una competencia provincial, nosotros también aportamos a la seguridad con combustible, tenemos todo lo que es sistema de guardia urbana, bueno, en ese sistema podemos ver todo. Bueno, el otro día, mirá, en tiempo real y también las fotos anteriores, lo que vos quieras filtrar. Estación de servicio de Ostende, moto de estas nuevas que llegaron y personal municipal con la planillita en mano, controlando y haciéndole firmar al policía justamente lo que había cargado ahí. O sea, tiene que haber un control de la municipalidad sobre lo que se cargaba. Total, total, es lo que hablamos recién, es el gasto que hace uno con recursos que entran de los contribuyentes, entonces eso hay que cuidarlo muchísimo. Y este sistema es espectacular, bueno, tenés toda la información, toda la información de lo que hicieron, de lo que se hizo, de cómo se recorrió, dónde se frenó, dónde estuvieron los patrulleros, de cómo funciona el accionar de la policía, entonces es más fácil después sentarse con el comunal y bueno, tener un diálogo, una charla en base a datos. Exactamente. En base a los datos. Igual hay un par de hechos preocupantes en Pinamar, hechos graves. Estuvimos en mayo tuvimos un mes bravo, sí, tuvimos un mes bravo, un par de hechos a mano armada, bueno, obviamente, varios se allanaron por suerte y se han detenido y aprendido a estos delincuentes en otros lugares de la provincia, no eran de Pinamar, sino que venían de afuera, cada uno de los hechos tenían un dato en particular, digamos, que hacía ruido y evidentemente había alguien de acá, o no sé si capaz que alguien de acá no, pero algún entregador de información. Alguien que conocía. Porque eran hechos muy raros, gente que había cobrado el día anterior, o sea, había información dando vuelta. Por suerte eso, bueno, eso ya dejó de ocurrir, por supuesto, que siempre hay un hecho, lamentablemente, y por eso estamos gestionando tanto con la provincia, con Guardia Urbana, con la Secretaría de Seguridad local, el tema de las cámaras estaban fortaleciendo, ahora vamos a comprar, tenemos un fondo nacional para comprar más cámaras, dotar más cámaras, esto de la infantería adicional es fundamental, los controles en los ingresos. ¿Con la región cómo están trabajando en el tema de seguridad? Y también estamos en contacto, por supuesto, con Villagesel, con Madariaga, con La Costa, se hacen reuniones periódicas con los secretarios de seguridad, eso también es fundamental porque bueno, los límites políticos, para mucha gente no existen, ni saben cuáles son, le pasa al turista cuando viene y no saben si los de Dinamar, si la merada de Dinamar, si cuál es el límite político. He visto que la policía de infantería trabajó sobre el tema motos, con el tema de caño de escape libre y algo más, porque a veces no es solamente ese, esa infracción si quiere de tránsito, capaz que hay algún delito atrás, motos que habían sido robadas, autopartes, un poco el objetivo era ese también. El objetivo es la totalidad de lo que pasa en el partido y uno de los tantos problemas que tenemos y hemos tenido son las motitos y los ruidos, las motos con caño de escape libre que generan mucho ruido, generan mucho malestar con los vecinos que en tranquilidad Sí, sí, obviamente. Estos andan de noche. Bueno, era uno de los temas que teníamos, no sabía, con el Consejo Liberante aumentamos lo que es la infracción. Fuertemente. Fuertemente, por otro lado, había un rumor de que los caños de escape después se devolvían, no sé qué pasaba, vamos destruyendo cada caño de escape que ingresa al municipio que se detiene y se saca de la moto y por otro lado habíamos hecho denuncias ya hacía un par de meses, el mismo Sebastián Belardón, el secretario de Seguridad, la directora de Seguridad, bueno, con algunas situaciones puntuales que hicieron que a lo largo de los meses, bueno, ahora tengamos allanamientos, la semana pasada tuvimos cuatro allanamientos, tres en Pinamar, uno en Madariaga, pudimos secuestar diez, vamos secuestrando todos los días, ayer se secuestró una moto con caño de escape, bueno, pero en ese momento de la semana pasada diez motos juntas, uno tenía pedido de detención, bueno, hay de todo, por eso es tan importante estar previniendo cada una de las situaciones. Tema salud, digo, hospital, básicamente, recuerdo que el 2023 estaba bastante complicado el tema de proveedores, el tema de la comida, el alimento, para, ya sea, obviamente, para los enfermos, ¿cómo está hoy? Y el tema suministros, ¿cómo están hoy? estamos mucho mejor con todos los proveedores en general, nos hemos sentado con cada uno de ellos desde el principio de año, el secretario de Hacienda, el director de compras, yo mismo, en algunas situaciones, hemos pautado, digamos, plazos de pago para que sean, digamos, y llegaba un acuerdo en esos plazos, ¿qué pasaba? Porque no sabían cuándo iban a cobrar, entonces era, y las municipales por eso retrasaban en el pago, entonces se había insertido un verdadero por parte de ellos, se nos había enojo, eso se trasladaba a los precios, o, directamente no te querían vender y ya se ha llegado en la alternativa, entonces, bueno, eso venimos trabajando desde el principio del año también, hoy estamos mucho mejor con los plagos, con los pagos, los proveedores, en general no tenemos problema hoy, salvo que puntualmente haya alguna situación, con los patogénicos tuvimos ahí un tema, pero bueno, lamentablemente son monopolios, ¿no? los que tratan los patogénicos, los descartables, pero después en general venimos bien, en salud están haciendo un gran trabajo, Sonia y todo el equipo, a ver, por supuesto la salud es muy delicada, ¿no? Sí, no, por eso. Y todos los días al hospital o a los CAPS ingresa gente que tiene un tema, sino porque tiene problemas de salud, por supuesto. ¿Cómo tomaste lo del otro día? Lo de que entró una persona que rompió los virus, la verdad que fue una, fue una, más allá de lo de edilicio y todas las roturas que tuvimos, que son, fueron más de, cerca de 6 millones de pesos en gasto que tuvimos que hacer y realizar, por supuesto que estamos trabajando con el seguro para que se haga cargo el seguro, tuvimos un tema con atención general del hospital, ¿no? Pacientes que estaban internados o la gente que tenía que, a la mañana siguiente había que hacer quimio, entrar a oncología, hacer quimio, o sea, como tensionó el funcionamiento del hospital y eso fue lo más complejo, lo económico, lo económico, pero el tema es el funcionamiento de la gente que está internada, que también está mal o que necesita atenderse, ¿no? Y eso fue lo complicado. Estuve reunido con la hija del señor Muñoz el viernes pasado, el viernes, ¿con la hija de la persona que rompió o con la hermana? No, la hermana de la hija del que falleció. Ah, ok, bárbaro. Bueno, charlando un poco de la situación, pero, bueno, lamentablemente uno entiende, no justifica, ¿no? Pero entiende, sí, a veces, bueno, si tengo una persona muy querida y ese dolor, yo no justifico la rotura de nada, ¿no? Por supuesto, eso me parece que estuvo muy mal, pero, bueno, cada uno reacciona. No es que fue en ese momento, no es que fue en ese momento, el hecho ya había ocurrido. Claro, eso es lo que llama por ahí un poquito la atención, ¿no? O sea, no es que en ese momento fue que se enteró y reaccionó con la información. Juan, tema nocturnidad, ¿cómo, claro, cómo se va a encarar? Estamos, ya relativamente cerca del verano y, bueno, hay cosas seguramente para definir. Con respecto a nocturnidad, ya se envió el Consejo Deliberante un proyecto para poder ordenar todo lo que tiene que ver con la actividad de los bañarios, no solamente en nocturnidad, que, bueno, que en casi todo siempre hubo, ¿no? Algún otro evento de tarde, de after, no sé qué, pero bueno, eso es ahorrar un poco mejor a los afters, a las promociones que tienen que ver con los afters, ¿no? Por ahí no es algo pago y algo con entrada, sino que es la promoción de alguna bebida o de alguna marca, ¿no? Que viene y te hace algún evento a un banco, que te hace un evento en after. ¿Pero eso ya no está habilitado, Juan? Está habilitado, lo que es el pliego habilita a la sombra y a la gastronomía. Sí. No te habilita a eventos. Claro. Entonces es un gris esa línea finita y lo que queremos es que los que generen eventos, el mismo balneario tengan la tranquilidad de poder hacerlo, que no haya problema, que no haya denuncias. Tuvimos el año pasado varias denuncias, sobre todo por un evento que se hizo que se llamaba Pueblenta, que eran cuatro afters, que eran de 8 a 12 de la noche y bueno, la idea es que eso esté normado, reglamentado, que se pueda hacer, siempre por supuesto cumpliendo con todas las condiciones que tiene que cumplir, seguridad, habilitación, habilitación, etcétera. Por eso se mandó ese proyecto y por otro lado también para todo lo que tiene que ver con cumpleaños, fiestas de 15, casamientos, que eso no tiene un ticket, no tiene entradas y son eventos sociales. Y eso mismo que también se puede hacer si ellos, digamos, primero queremos darle vida a la playa, que cada vez que aprovechemos nosotros y también los que vienen de afuera y se quieren casar en el mar, quieren tener sus cumpleaños en el mar, bueno, qué más lindo, ¿no?, que poder disfrutar de un evento con tus familiares y con tus partidos en el mar. Espectacular. Lo que se cuestionaba de la temporada pasada es que a algunos les permitían y a otros no. Esto también estuvo... Boliche. Se permitió a un evento en particular que es lo que también se pretende poder autorizar, pero no Boliche en zona donde no estaba autorizada como Boliche. Eso es lo que ha pasado. Justo habíamos tenido el caso de Copipi, que había tenido una autorización precaria por el tema de pandemia, bueno, estaba muy justificada en lo que fue la pandemia, donde había muchos chicos en la calle dando vueltas, pero fue precaria en pos de esa pandemia, justificada por la pandemia. Bueno, ahora es normalizar eso y por eso no se le permitió Boliche el año pasado, pero bueno, sí la idea es que pueda haber algunos eventos con todas las condiciones, porque ese baño no está condicionado para Boliche. ¿Se va a poner algún horario o eso no? Está por horario, si mal no recuerdo, hasta las 12 de la noche los astros. Ah, temprano. Sí, sí, son tempranos. ¿Recitales está habilitado para la playa? Eso tiene que pedir un permiso digamos, particular. Para lo que es recital es un permiso recital, es algo muy puntual además. Es algo muy puntual que tiene con tiempo y tiene que presentarse todo lo que tiene con un seguro, con todas las condiciones de seguridad. En general, están pidiendo o están analizando de hacerlos ahí en frente a Q, que... En el predio. En el predio. En el predio. Por el viento, por el clima, ya sabe que en la playa a veces de noche jugás con la lotería, ¿no? Sí, sí, claro. Y si estás un poquito más dentro del centro ya tenés otro reparo en general. Así que hay algunas posibilidades desde algunos eventos que quieren hacerse esta temporada en Pinamar en ese sector que todavía están por verse. ¿Privados o de provincia, Juan? Privados. Privados. Sí, sí, privados. Bien. ¿Qué pasa, Cuba abre? ¿Tenés información? Sé que están remodelando todo lo que es el Q, el famoso Q. Por un lado para un gimnasio y por otro lado para un salón de eventos. Ok. No boliche. No boliche. ¿Y qué pasa con que vos...? Y después lo que es un que está permitido boliche. Ahí, bueno, es... Ahí en el Garden Suite están queriendo habilitar. Ellos tienen abajo en un salón que quieren habilitarlo no sé si boliche, pero para eventos también especiales con gente mayor de 30 años... A otro perfil. A otro perfil. Bueno, eso... Buche está apto, es apto, digamos... Sí, tenés ping, ponerle... Bueno, eso depende de la oferta y la demanda también, ¿no? Eso ya es otra historia. Para no irnos de la playa, tenemos ahí Cabo Blanco, que es la charla que se va a definir de eso. Si bien tenemos ahí un poco de información que, bueno, la idea todavía no está definida, pero, bueno, es algo que ya quedó propio del municipio porque así lo dijo la justicia. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes ahora? Sí, falta definir bien con el Consejo Liberante si se rechaza o no esa oferta que hubo porque había una oferta por el bañero que quedó en 2009 y no fue rechazada del todo. Entonces, estamos viendo con el Consejo Liberante para que se rechace del todo y ahí, si el municipio tiene que decidir si licita o si demuele. ¿No caducó eso? ¿No caduca? No, no estaba caduco. Así que, a ver, mi idea sería yo preferiría que haya playa pública y que podamos demoler. Hoy día no tenemos el... Igual, ¿qué costo tiene eso, no? Para demoler y se habla de cerca de 100 o un poco más de millones de pesos. Ojalá tú y yo somos ya para demolerlo ya. Nadie lo quiere ver ahí. Pero la idea tuya es playa pública, no sacarlo a... Primero hay que ver qué pasa con esa oferente que se presentó en 2009 que todavía está ahí pendiente de resolverse. Y después de eso hay que ver si se va para adelante con esa oferente o si se rechaza del todo. Bueno, ahí ya te queda la vialidad de hacer la playa pública. Sería para mí creo que sería lo ideal. Claro. Muy bien. Una bajada náutica por ahí quizás es buena ahí. Sí, se ha hablado mucho de bajada náutica. Podría ser también si hay una propuesta interesante en cuanto a bajada náutica. Sería interesante analizarla, sí, por supuesto. Para cortar un poco las distancias del sur al norte me parece que por ahí... Lo que pasa es que tiene que controlarla si pone bajada náutica. Sí, no, no. ¿Pone personal? Sí, hay personal. Ahí tenés prefectura, acá, qué sé yo, por ahí. Pero no, bueno, digo, pero podés trabajar en conjunto por ahí mismo con seguridad en playa. Sí, a ver, es una zona digamos, bajada náutica para qué? Para pesca o para deportiva, ¿no? Analizar bien bajada náutica para qué? Tenemos que apuntar en lo deportivo. A lo deportivo, por eso. Esa zona sí es deportiva. Comparto, comparto. Juan, ¿qué agenda, qué se te viene ahora en los próximos días? ¿Qué tenés? Bueno, ya estamos pensando en temporada, ya hay propuestas para temporada, así que trabajando mucho en eso, poniendo la ciudad en las mejores condiciones, no solamente para temporada, sino para que continúe siempre. pero no somos muchos pinamarenses los que vivimos en Pinamar y creemos la mejor ciudad para vivir en, digamos, entonces tenemos que tener una ciudad también acorde para los que vivimos acá. Por supuesto, para el turismo es fundamental porque, bueno, multiplica por ocho la cantidad de gente, pero bueno, estamos trabajando en varios temas que ni siquiera quiero nombrar acá. Epa, no, no es como. Porque son yetas, ¿viste qué? Ah, ¿quién? Nosotros, ¿no? No, los temas, los temas. Los temas, no hay quien. Pero trabajando mucho con provincia, con nación, también estamos trabajando muchísimo. Lo que me imagino yo para concretar algunas deudas pendientes que tiene Pinamar hace mucho tiempo, así que, todas las semanas estoy viajando a Buenos Aires o a La Plata con algunos temas grandes que, bueno, esperemos por concretarlos, no voy a aflojarlo nunca, así que, pero voy a contar las novedades cuando tenga confesiones más fáciles. Porque se habló mucho de este tema. Se habló mucho. Está bien, está bien. Así que, bueno, ¿te atienden bien en La Plata? Sí, sí, hay una relación fluida, siempre que es, voy a hablar de gestión, no voy a hablar de política. No, no, obviamente, no, obviamente. Así que, creo que, en ese sentido, tenemos que tener un diálogo en cuanto a la gestión, ¿no? Somos un municipio que depende de la provincia y somos una provincia que depende del país y, tanto con nación y con provincia, tanto de gestionar para todos los pinamarenses. ¿Cómo crees que viene esta temporada, digo, el termómetro que tiene el municipio cuando el interés, ¿no?, de aquellos que quieren venir a hacer temporada a Pinamar, marcas, publicidad y demás, ¿cómo está eso hoy? No, vos sabés que hay mucho interés, de hecho, tuvimos y recibí hace 15 días aproximadamente a más de 20 empresas que están queriendo apostar a Pinamar, son diferentes gerentes de marketing o CEOs de empresas que vinieron a Pinamar, las recibimos en el Hotel Playas, les contamos, dimos una vuelta por la ciudad, les contamos bastante de cómo es la situación, muy interesadas en tener playas. Y por otro lado, con respecto a los asfaltos que también me comentabas, tenemos un proyecto, hay un montón de lotes del municipio en todo el partido, lotes muy chiquititos que están en zona unifamiliar, que los termina usando un vecino que le queda al lado, básicamente, que a la Muni no le sirve y no contribuye nada. O termina siendo basural muchas veces. O otros que termina siendo de basura, los parqueros lamentablemente donde tiran, entonces no tenés a quién, a quién, digamos, a quién reclamarle porque es el propio el dueño del lote, bueno, hay otros lotes más grandes que son por ahí multifamiliares o lotes que estamos usando como por ejemplo los corralones, tanto del sur y del norte, ¿no? Y estamos con un proyecto trabajando para poder vender algunos, por ejemplo, los corralones queremos venderlos para poder hacer un corralón unificado, un corralón mucho más moderno, ¿dónde estaría eso? ¿Dónde estaría? Sí. Estaría cerca del cementerio. Ah, acá en Pinamar, en una zona que sería equidistante de todos los puntos de la ciudad, ¿no? Bien. Y vender lotro, tanto norte como sur. Exacto, para la construcción de ese corralón. Y por otro lado hay algunos lotes, estos lotesitos a unos chiquitos que por ahí tenés una, no sé, algunos tramos de calles que están, que ya ni siquiera el bacheo termina de funcionar, ¿no? Porque lo terminás bacheando y terminás de vuelta después de varias lluvias terminás rompiendo de vuelta, bueno, y a lo mejor, bueno, asignar a tal lote a tal obra, ¿no? Que quede bien determinada y logremos hacerla de una vez, porque, bueno, si lo estamos esperando la financiación de nación, la financiación de provincia, difícil, sabemos que al contribuyente más no le podemos pedir en este momento, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso que lo teníamos hace muchísimo tiempo sin aprovechar. Bien. Bien, ¿y cómo se aplicaría? Ya para cerrar ahí, Julio, para que quede claro, ¿cómo sería la idea de aplicarlo o de sacar la venta? Estamos haciendo una ordenanza para que nos permita licitarlo. Ah, licitarlo. Sí, sí, licitarlo. Ok, bien. Y eso puede ser también, digamos, el pago de ese lote puede ser con obra directamente, ¿no? Hasta sería más beneficioso. Ah, ok, ok, ok. Que haga determinada obra. Claro, terminada, obra terminada, ¿no? Bien. Sabemos siempre que al privado le cuesta más barato hacer una obra que al Estado, ¿no? Entonces hasta podríamos lograr más metros. Perfecto. Más beneficioso. Está bien, está buenísimo. Bien, Juan, gracias. Gracias por haber venido. No, de nada, un placer, estamos en contacto, gracias por el espacio y a disposición. Bien, igual después lo vamos a invitar de vuelta, vamos a seguir charlando. Sí, bastante. Antes del verano. Antes del verano, falta mucho para el verano, seguramente. Gracias, Juan, gracias, buena semana.